Bueno, estudia este sistema patatín patatán. Esto es patatín patatán, es lo mismo. Nada vamos a griegarles para el mundo. En el marco es que de humedad. Entra de humedad. Entra de humedad y en Málaga, te digo. Sí, pero como no estamos haciendo... Ya estamos pensando. Hay que mirarlo todo. No, no hay que mirarlo todo porque si vas pensando que te atropellas un coche cuando salga la gallina, sale. No, pero... Venga, hago este determinante. Deja... Asterisco... Este determinante es... 3 más 6 menos 9 menos 2 por lambda menos 1 menos 0 ¿Está bien o no? 3 6 0 menos 9 Vale. Entonces, el valor de lambda que hace que esto se fastidia es lambda igual a 1. ¿Vale? Entonces ya puedo poner... Ah, si me lo dicen resolver el sistema para lambda igual a 1. Haya los valores de lambda para los que tienen el sistema en una única solución. Si lambda es distinto de 1, rango de a igual a 3, igual a rango de a asterisco, igual número de incógnita. Y un sistema compatible determinado. Tiene una sola solución que es el apartador. Resolverlo para lambda igual a 1. Si lambda igual a 1, me queda 1, 1, 1, 1, 1, 0, 3, 2, 5, 3, 0, 1, 1. Yo sé que la tercera es combinación lineal de las otras dos. ¿Vale? Lo sé. Porque lo siento. Pues tiene que ser porque el rango es... Y entonces lo resuelvo. Bueno, no he mirado si es compatible determinado o incompatible. Voy a hacer algo de esto. Pero ya sé que no tengas un cinta. Y haciendo el parguel. Parguelooo. Este es mas . Esta menos 3 por esta. Pero esta menos 3 por esta. Esta menos 3 por esta. Esta menos 3 por esta. Esto menos 3 por esta. Ahora sí, esto sería menos más que hay alguien aquí. Esto sería este menos 3 por este, este menos 3 por este y ahora menos 5 y ya. Ya veo que hemos compartido indeterminado y ya lo resuelvo. Sería x más y más z igual a 2, 3 más 2z igual a 5. ¿Vale? ¿Qué pongo land? Z igual a land. Va a salir eisimo. Espero que lo hagamos c. Y sería esto y aquí sería 2 menos i menos z. Y dice, ¿existe algún valor de landa para el que el sistema emite la solución menos un medio, cero un medio? Y me cojo la solución y digo, ¿cómo es? Si landa vale un medio, que es lo que me está diciendo aquí, y vale 5 menos 2 medios, 1. Es como el número 4 entretenas, o de la 4 tercera y la equidad. Capcom. ¿Y qué? Venga, es dulce. Pero, Sergi, si lo haces por determinante, te sale un número. ¿Dónde? En A, en el rango, va a ser rango 0. Ya, te tiene que dar 0. Vamos, lo que te da 0. Que si no, te da equivocado. Gracias por ver el video.